Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Pedro Perea, Sonido de la Conga, para hacerles una invitación muy especial a un baile que es ya casi clásico. Vamos a festejar el tercer aniversario de la organización Crazy Dicks, y esto es en el famoso Salón Cosmos 2000. Las citas es este día viernes 6 de agosto con la participación del famoso magin Siboney, Pausto Perea, Sonido de Ecos, y naturalmente Pedro Perea, Sonido de la Conga, festejando tres años de la organización Crazy Dicks. Todo listo y todo preparado, este día viernes 6 nos vamos al Salón Cosmos 2000, Sonido de la Conga. ¡Nos esperamos!